Ya, se me olvidó. Solo un año pasó y lo que incendió fue una vida entera. Del otoño al invierno todo se extinguió y ahora es primavera. Volaron las plumas en la habitación. Con ella se ha reunido en otro lugar y en otra estación. Concernó la noticia, volaron más cosas de esas que no vuelan. Y aunque era esperable se murió la flor, pero espinas quedan. Perforan y pinchan lo que sí quedó. El próximo año la pondré de manto de mi plantación. La experiencia me dio un secreto para que no sigas repitiendo patrones de antes. La experiencia me dio un secreto para que no sigas repitiendo patrones de antes. Ahora que es primavera, la humedad que siento, muchos se quisieran. De nada me arrepiento y aunque salga el viento ya nada me vuela. Me hundo en la bruma y bailo con el sol. Hicimos microclima, pasamos agosto con nuestro calor. Y la experiencia me dio un secreto para que no sigas repitiendo patrones de antes. La experiencia me dio un secreto para que no sigas repitiendo patrones de antes. La experiencia me dio un secreto para que no sigas repitiendo patrones de antes. La experiencia me dio un secreto para que no sigas repitiendo patrones de haganse. Gracias por ver el video